...veíamos claramente que íbamos a existir. Por tanto, sin perder nuestra esencia de agencias, donde las ideas, digamos, que es el corazón de todos, sí que nos damos cuenta que hemos evolucionado mucho y que quizás deberíamos de continuar también en el impulso de lo que hacemos en la asociación, tomando conciencia de este evolucionario. En aquella junta decidimos, por tanto, orientarnos hacia todo el mundo digital. Y decidimos también, ya que nos reorientábamos hacia todo el mundo digital, crear un nuevo proyecto donde incorporásemos a todas aquellas agencias digitales, españolas, relevantes, que no estuvieran en la asociación en ese momento y que vinieran a formar parte de este nuevo proyecto. Es decir, dejadme decirlo casi como fundadores. No como veniros si os apetece a ver si os gusta lo que hacemos, sino veniros para que hagamos algo juntos. Iniciamos contactos con algunas agencias relevantes que no estaban en Agendi y desde ese momento, en realidad me hicimos contactos un poquito más tarde, en los últimos cuatro o cinco meses se han incorporado tres agencias clave. Tenemos para reafirmar esto, una es una de las agencias, otra es tribal de Dere, y la arquitectura es Arista. Es de grupo unísono, pero es una oficina española. ¿Me has dicho Arista? Arista. Arista. ¿Y la otra has dicho? W y tribal de Dere. Vale. Porque lo que quisimos es renovar la Junta en consonancia con esta nueva orientación. Por tanto, de los doce miembros de la Junta, en este momento hay cinco nuevos y habrá un sexto. Se ha incorporado Daniel Solana, de la UDU. Se ha incorporado Ana Caral, de tribal de Dere. Se ha incorporado Marta Piñol, que sabéis que es una exórbita, restaura en euros. Se ha incorporado Raúl Barroso, de Génesis. Se ha incorporado John Ling, de Grey. Y como digo, falta una posición todavía por decir, que tenemos doce miembros en la Junta y en la UDU. Bueno, y a raíz de ese enfoque, hemos decidido varias cosas más. Una, cambiar la denominación de la agencia de acuerdo con este enfoque. Y a partir de ahora somos la Asociación Española de Agencias Digitales. Lo que queremos decir con esto es que en esta asociación queremos estar e invitamos a unirse a aquellas agencias que sean digitales. Por tanto, que tengan en el corazón de su visión, de su negocio, de su orientación, de su orientación y de sus servicios, el mundo digital. Y que por tanto, al ser agencias, hagan creatividad, hagan estrategias de comunicación y hagan desarrollo de lo que proponen. Este sería el enfoque de las agencias que queremos estar aquí. Por tanto, queremos ser la asociación que represente a todas las agencias digitales de España. Creemos que hace falta tener este hueco cubierto, digamoslo así, o ocupado y por eso nos orientamos en esta dirección. Y además de esta renovación de la junta, lo que estamos haciendo también es definir toda la chave de trabajo. La primera y quizá una de las de más trascendencia son lo que han sido hasta ahora los premios IMAN. Y ya os anticipamos que hemos decidido que los próximos premios IMAN serán a primeros de primavera del año próximo, cuando he decidido a finales de invierno, sabemos, a mediados de marzo estamos aceptando. Queremos que sean los premios que premien los trabajos, la excelencia de trabajos digitales en España y estamos ahora montando, hemos montado un equipo de trabajo que dice Andrés Narváez en la Junta Club de Youngling. Estamos creando ese equipo para incorporar a la redefinición de estos premios, de estos nuevos premios mejores a las personas claves y en los próximos meses esperamos que hacer el verano lo tendremos bastante enfocado este año, Oscar, este año entonces no va a haber premios inman, por lo que estás diciendo desde el 2011 y el 2010 que tampoco no va a haber, de pronto un año lo digo porque es una trayectoria que veáis ya muchos, muchos años, premios inman y el festival Next Marketing que va asociado a las dos cosas juntas en realidad eran cosas diferentes pero estaban en el paquete y eso este año ni lo uno ni lo otro ahora os cuento la parte de Next que en realidad no depende de nosotros pero los premios, ¿por qué este año? bueno, porque necesitamos una redefinición y eso nos va a ir hace rato no podíamos hacer un cambio acelerado, ¿no? suena, no suena muy bien una mesa de toda la vida a lo mejor si lo quieren repensar, me has cortado más un tiempo pero un año entero la razón es que cuando hemos empezado lo que queríamos hacer es un repartimiento desde la base y al querer hacer un repartimiento desde la base queremos involucrar a personas y es un proceso que no podemos hacer entonces, para hacerlo mal deprisa y hacer unos premios que no reflejen todos estos cambios que estamos diciendo la decisión es oye, nos los vamos a llevar a marzo del año que viene de manera que podamos en un periodo de tiempo razonable es decir, esto no es involucrar a las personas esas personas clave que decía Óscar para que al final los premios sean un reflejo de todo esto que estamos diciendo que no es tan sencillo en medio cuando empiezas a... es que no van a ser los mismos premios que había va a ser distinto no va a ser vamos a cambiar las categorías si hubiéramos tenido que hacer eso claro, evidentemente luego la reflexión es más... cada año había modificaciones de hecho había muchas críticas uno de los medios que decíamos que siempre los mismos ganaban era una de las críticas no sé si tiene que ver con eso el cambio no sé si nos habéis escuchado por esta vez o no pero me acuerdo que es una crítica que hemos hecho muchos años el cambio tiene que ver si cambiamos es el objetivo oye, a lo mejor tiene que ver con eso un poquito no, en este caso no, no, vale, vale es que había muchas inscripciones de una siempre de unas pocas agencias vale, pero que al final esto viene estamos definiendo la asociación que se llamaba todos los premios lo que tiene sentido es redefinir los premios lo que tiene sentido es redefinir la asociación y no redefinir y redefinir como dice Joaquín desde lo más profundo es decir, esto no es vamos a cambiar la categoría y el orden y ya está la voluntad es que sean o sea, porque ¿por qué hacemos eso? lo hacen muchos nos sentamos a debatir lo dijimos los RIMAN que están bien son unos premios que gozan de prestigio pero realmente nuestro cambio a agencias digitales tiene una serie de consecuencias y una es que queremos hacer los premios no nos parece que haya en España unos premios exclusivamente digitales de referencia bueno, los premios solo hay una categoría luego están los Inspirational hay diferentes modalidades pero unos únicos premios digitales que premien la mejor labor de las agencias españolas no existen entonces la verdad que el cambio en los premios va a venir de ahí o sea, de la creación de unos premios digitales de un nivel muy importante y además en un momento relevante y es queremos que sean los primeros en ver la luz durante el año porque es una forma en la que además muchas de las campañas que hoy en día la gente ya conoce porque salen en todos los soportes ¿no? pero se dan a conocer no queríamos tampoco hacer unos premios en octubre o en noviembre por lo que significa ¿no? entonces a raíz de esta ¿cómo se ha tomado el sector? ¿cómo se ha tomado el sector cuando habéis comentado esto? el autor ya no lo sabe claro lo estáis dando ahora discursiva que ha pensado porque habrá más de uno que sobre todo Sacretón o algunas agencias se habrán quedado un poco les habéis dejado sin les habéis dejado sin la bafa que tenían siempre de ganar y con esos premios ir a buscar clientes supongo o hacer publicidad o lo que sea esto lo hemos hablado aquí nos habrá pasado la semana pasada o sea sois los segundos primero los que y cómo ha sido la reacción fantástica claro en toda la acogida del nuevo proyecto hemos tenido sesiones tanto en Marcerona como en Madrid con la participación yo diría del 80% de los socios si no hay alguno no puede decir por razón de la agenda y aparte de que han sido muy participativas y nos ayudan a iniciar aspectos de impulso que nos interesan a las agencias pero en cuanto a todo y por supuesto a los demandes parece en general muy positivo pero no por el hecho de que no haya premios este año sino por el enfoque de los nuevos premios de cara a futuro ¿y qué hace internacional la discogida para los nuevos demandes? ¿qué referente internacional la discogida? estamos en ello estamos en ello no, no hemos visto todos los premios que hay estamos en ese proceso es que de verdad que estamos haciendo no es por no contarte pero de verdad que si estamos haciendo una reflexión tan tan profunda que por eso hemos ido dándonos más tiempo y demás si hemos hecho un benchmark para ver todos los premios que hay en el mercado pero lo que si estamos es intentando hacer la reflexión desde el negocio teniendo en cuenta que otros premios hay pero si la reflexión desde nuestro negocio y desde el negocio digital no desde cómo organizan las categorías los demás premios pero yo me refiero desde el punto de vista del negocio digital los ingleses son los que no son los mismos hemos visto los ingleses hemos visto los norteamericanos hemos visto todos los que hay en España es decir hemos hecho un benchmark bastante exhaustivo y es parte del proceso de reflexión lo que no es que hayamos dicho nos gustaría parecernos a lo que si vemos es un poco lo que decía Joaquín es decir cuando miras desde el punto de vista de España yo que soy un poco de fuera en esto uno los imanes es verdad que con sus idas y sus vueltas y demás es verdad que tenían un territorio pero un territorio quizás un poco puedo usar la palabra desgastado que no sé si es la palabra correcta pero como es lunes para la mañana y dentro de esa misma reflexión de decir oye mira esto es lo que hay estamos redefiniendo la agencia lo que si queremos es vamos a empezar de cero y de hecho incluso hemos tenido discusiones en las que hemos yo de hecho he ido a empezar de tres hemos empezado a hablarlo todos en la junta y hemos dicho vamos a hacer una reflexión profunda de cómo se debería premiar el mejor pensamiento y la mejor creatividad digital eso es un poco lo contaremos si si o sea que no es por no contar es que no lo sabemos lo tenemos en su momento lo que pasa es que seguramente va a ser después de verano o sea que no es por no contar es que no lo sabemos bueno pero a ver yo creo que es una cosa importante que quede claro cuando decimos Partido Cero lo que hacemos es incorporar a la gente a ese grupo de trabajo que estamos incorporando a la hora es decir va a ser esta decisión participativa hasta que no tengamos el equipo de trabajo y se hayan tomado primeras decisiones que no podemos anticipar muchas gracias por eso no queremos correr o sea es que esto hacer unos premios aquí montados de cara a abril y tal cuando empezamos como Ferranodía era factible un tiempo de pero con la carta no podemos bajar efectivamente bueno Ferranodía nadie muy llena no hemos tomado ni uno como nadie nos hemos analizado todos y partimos la referencia es que es en ese cuadro digital y al negocio de las agencias por tanto que hay como debemos enfocarlo pero habéis pensado entonces en que los próximos premios del año que viene es decir que se limita de una forma es decir que no haya una agencia que pueda tener no se cuantas instituciones frente a otras que no pueden eso si está pensado entonces como dices que estáis repensando todo para un poquito para ver por donde va porque ese era uno de los grandes problemas que tenían los premios actuales o al menos los que hemos visto ahora mismo lo que estamos es que personas creemos que son relevantes que saben de esto en este país para involucrarnos en un proceso de trabajo que va a durar de aquí a verano más o menos de manera que de aquí a verano tengamos claramente redefinidos los premios pero es que estaban de capa caída lo que habéis dicho hace un momento no lo has dicho tú estaban un poquito habéis dicho que estaban ya un poco en declive en declive bueno estaban en declive he dicho para ser preciso algo desgastados vale vale bueno vale sí sí matizando y luego he dicho no sabía si era la palabra luego lo miramos pero esa no es la razón vale es que sí no es esa la razón del cambio es que si estamos redefiniendo la asociación y la asociación hace unos premios o redefinimos los premios o no estamos haciendo y que si en los nuevos premios digitales que el cambio se hace para realmente tener una referencia importante hay una agencia que destaca mucho por las demás pues bienvenida sea si esa gente mete todas las inscripciones ahí está el dilema de vuestros premios hace tantos años pero que no hemos llegado hoy miraremos eso se os dijo varias veces que hay que mirarlo es una cosa que hemos dicho el cambio no viene por eso el cambio viene por el enfoque digital pero el declive viene de ahí la realidad es que no eran unos premios digitales enfocados desde los digitales son unos premios que en nuestro punto de vista se han ido orientando correctamente cada año los hemos revisado pero que no eran concebidos desde los digitales que es de donde queremos conceder y en cuanto a quién gana o no yo vuelvo a insistir la agencia que los ha ganado ha ganado todos los festivales fuera de los demás también o sea que no es un problema de los demás es simplemente que ellos hacían mejor las cosas en lo que se refiere a creatividad reconocida a través del premio pero también que escriben muchas y las escriben bien que tienen a lo mejor varias personas para inscribirlas que otros no tienen que tienen a lo mejor meten más medios y que les dejaban entrar en varias categorías que era un poco la polémica o al menos el tema de anunciábamos varios medios que nos atrevemos a hablar claro en este sector y era que metían en varias secciones ocupaban varias secciones que uno decía pero cómo pueden estar en la misma sección otra vez, otra vez, otra vez ese es un poco el tema que es lo más fundamental de los premios si no lo cambiáis no, no, no ¿sabes por qué sea importante hablar de eso? porque si no el pasado siguiera digo, perdón el futuro seguirá como el pasado o es que no lo diríamos por eso nosotros lo que te decimos estamos ahora a ver Javier perdona un segundo yo creo que tenemos que poder desde luego a los tres que estamos aquí y a todos los que están en la junta que esa agencia gane mucho más premios que nosotros gustarnos no nos gusta vale, sí sí, pero yo no estoy hablando de ganar estoy hablando de otra cosa no hablo de otra cosa entonces, no lo sabemos recojo yo que estoy metido recojo tu reflexión llevo años esa reflexión años llevamos diciéndolo pero no hemos llegado para nada a ese nivel estamos más en qué personas vamos a involucrar pero el cambio es de un peso bastante más importante que eso que estamos comentando sinceramente eso es lo que da la imagen eso es la imagen luego que tiene el sector no, no, es lo que nos llega a los medios lo que nos llega luego del sector cada uno también lo coge por el lado que quiere lo importante no es sobre 10 no es sobre 10 y aprovecharemos evidentemente para intentar mejorar en la medida de lo posible pero otra vez si hay una agencia que lo hace muy bien utiliza muchos recursos y tal pues bueno pues vale y además es que no nos preocupa eso bien bueno oye por pasar de tema yo a los imán queremos que sean los premios digitales en España esperamos un primer del año y si estamos ahora creando un tipo de trabajo para redefinirlos desde cero con eso que es digital esperamos en algún momento del verano tener esta primera fase de la vida otra área clave que en esta reunión es con los asociados se ha reiterado y probablemente lo que nos imán la que más es todo el tema de retribución de impulsar la retribución de un área de las agencias digitales que quizá y es algo que nos está pasando a casi todas porque continuamente lo manifestamos quizá no se compensa o no se retribuye en función a lo que las agencias aportan y es un área que tenemos que revisar en el cual también hemos creado un grupo de trabajo con el fin de usarlo desde dentro y ayudar también a los iniciantes a entender mejor qué servicios prestamos por qué lo digital tiene una serie de particularidades que requiere un tipo de retribución o sea es un problema específico de las digitales desde luego de las digitales lo es digamos nunca nadie está contento con lo que gana en el sueldo ni en la retribución pero las digitales el problema que tenemos es que partimos de una base baja cada vez se demandan servicios más sofisticados hay un componente de innovación y de tecnología enorme y además como bien sabéis lo digital está poco definido de manera que las horas que te ocupa cada trabajo a veces no se pueden acotar tanto como otras digamos actividades o servicios más maduros por lo tanto eso nos crea unos excesos de dedicación que a veces no sabemos percibir y estamos trabajando en identificar cómo para poder convenciarnos a nosotros de cómo presentar estos servicios ¿no has hecho algún estudio o alguna comparativa de qué porcentaje menor cobráis por un trabajo digital o un trabajo convencional? No, pero mira te doy una referencia todas las referencias no se puede generalizar ni es exacta ¿no? 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 Pero en grandes una por comparar una agencia vamos a decir de publicidad tradicional viene a tener para los mismos ingresos que una digital la mitad de plantilla o déjame decir una digital que sería más apropiado para unos ingresos similares a una agencia de publicidad tradicional viene a tener el doble de plantilla todo esto es siempre como a ti seguramente no es exactamente el doble no son todas así estamos hablando de promedios pero sí es verdad que es mucho más intensiva en personal si vamos viendo que los sueldos de las personas de la digital por la escasez de profesionales que hay y la demanda que hay pues van creciendo llega un momento en que es difícil mantener márgenes de rentabilidad cuando creemos que además los medios digitales son muy eficaces en términos relativos ¿no? a otros con lo cual digamos que hay uno que se beneficia y otro que se beneficia menos entonces creo que todo esto y por qué será esto porque esto no es que sea un dato que sucede porque somos retorpes no sucede por lo que decía porque hay mucho descubrimiento ahí mucha innovación que es parte intrínseca de lo digital porque hay tecnología asociada que en otros lugares no hay tanta tecnología porque los servicios no están tan acotados y por tanto es difícil definir con precisión la dedicación que requieren etcétera por tanto este es un área que tenemos que seguir luchando por la propia necesidad de que las acciones digitales prestemos un servicio de un nivel de calidad adecuado en nuestro trabajo a los anunciantes un tercer área es todo el área de formación y aquí si me permitís voy a hacer un pequeño inciso porque supongo que este es al corriente de que la CCEN también se está redefiniendo la CCEN me aprobó en una asamblea el año pasado también un cambio de enfoque y asociado este cambio de enfoque un cambio de denominación a partir de los próximos meses todavía no está ratificado en las asambleas pero faltarán de que acude no vais paralelos ahí los dos no vais igual porque lo digo porque os habéis adelantado con esta rueda de prensa el señor mientras que la PCEN que es un poco la se supone la audición superior todavía no lo ha manifestado con detalle ni en los premios que ahí habéis sido antes que la propia federación vosotros la gente o hay alguna razón ahí es curioso porque eso me llama la atención esto que yo os decía de la junta aquella donde decidimos el cambio de enfoque que fue alrededor de junio del año pasado decidió en una semana con un cambio en PCEN no nos habíamos hablado no fue espontáneo y y efectivamente yo creo que el tema de la PCEN no es que vayan retrasados hemos ido a ver lo que pasa es que ellos son más y por tanto todo el proceso de aprobación de las diferentes asociaciones incluidas en PCEN lleva su tiempo porque cada una tiene sus especificidades pero bueno sabéis que ellos saben de esta rueda de prensa lógicamente y ya le comenté el otro día le comentamos a Elena Gómez que teníamos que hablar de esto y que dijo que sí y que ya lo hará pronto lo hará próximamente eso tenían que haber estado y pero es que normal es que la asociación estaba previsto pero estaba en Barcelona alguna cosa importante pero en fin las decisiones que nosotros hemos tomado se refieren a la Agencia entonces es una asociación independiente independiente no pues están todos dentro estos días están independientes federada federada pero pero es una asociación con personalidad propia la única de todas las que hay en la Agencia no todas a todas entonces cada uno hace su propia rueda de prensa si cada no no sé lo que harán no los demás no hacen nada no sé si ellos son los únicos activos hay que decirlo claro si es verdad entonces la FETEM ha tomado decisión en la asamblea en provocarse y re-denominarse la Asociación Española de la Economía Digital no sé lo que insisto que esto legalmente pues tiene un proceso y supongo que lleva ya unos meses de hacerse efectivos y dentro de esta nueva asociación la Asociación Española de Agencias Digitales que nosotros conformamos tendrá una vinculación estrecha pero independiente de la Asociación Española de Agencias Digitales estrecha por cuanto nosotros somos una asociación vertical de agencias pero cualquier agencia que quiera incorporarse en esta Asociación Española de Agencias Digitales que es una asociación horizontal que representa empresa de servicios anunciantes etcétera tendrá que ser miembro de la Asociación Española de Agencias Digitales es decir si quiere ser parte de eso tendrá que ser a través nuestro y automáticamente cualquier asociado de la Asociación Española de Agencias Digitales lo será de esta Asociación Española de la Economía y compartiremos algunas iniciativas por eso os mencionaba ahora en el área de formación porque hay muchas actividades de formación que interesan a las agencias y que han surgido o están surgiendo en la Asociación Española de la Economía Digital por tanto tendremos acceso a ello igual que otro de los capítulos que en el capítulo de eventos en este momento a primeros de mayo hay un viaje tecnológico al Congreso Anual de la web 2.0 en San Francisco con visita a algunas de las grandes compañías de internet Google etcétera y bueno y nosotros asistiremos está subvencionado parcialmente por el ICEX es una de las iniciativas que nos interesan a las agencias y no solo a las agencias pues ahí como veis hay lugares comunes donde colaboramos con las agencias de la economía pues deberíais colaborar de tal forma que sea abierto a que podamos viajar todos los que estamos en este sector lo digo porque porque han dicho que es solo para los que van a invertir en Estados Unidos con lo cual imagínate como han cerrado como han cerrado el cupo de posibles asociados que vayan o medios o quien sea no, no, no es solo para ir eso es lo que nos han dicho cuando hemos llamado a Chimamán y a la gente yo soy miembro de la asociación española de la comunidad digital supongo que tendrías acceso a esto como todos para la subvención al menos para que el ICEX que ayude a la subvención y tal y me imagino los demás ni pueden ir yo ya lo he preguntado para los medios ¿tú eres todos los asociados? no, somos medios y me han dicho esta vez solo ni siquiera todos los asociados solo para los que van a invertir en Estados Unidos con lo cual lo han cerrado tanto que sería bueno ahora que estás hablando aquí públicamente delante de los medios de que queréis colaborar a ver si colaboráis un poco para que el ICEX abra ahí un poco la puerta y puedan ir todos los asociados que no quieren invertir en Estados Unidos yo no sé quién de vosotros va a montar mañana la agencia pero creo que pocos entonces sería un poco más democrático sí, ya he hablado todo eso ya lo he hecho yo hago mi trabajo no soy el portavoz de esto que es el que no coordina no, lo comento como lo has dicho por eso claro, pero yo lo único que digo es que está abierto a las agencias de la Asociación Española de las Asociaciones Digitales no digo más que lo demás se me escapa os lo he dicho y lo que sí te puedo decir hombre es que este año ha habido una demanda enorme de plazas y no hay sufrimiento ya, por eso han cerrado el cupo supongo que habrá la parte que se dice y solo se le da a los que invierten los que van a invertir ahí es lo que dicen oficialmente da igual, da igual gracias una parte de la delgés pero no sé los criterios que se siguen ahora porque sé que hay más demanda de plazas es que la prensa es que vayan a invertir una vez invertir cuatro no tiene que poner nadie tres esto sí si no, no puedes estar en esta en esta concretamente ahora otra bueno si quieres hago ya un último comentario a Next Marketing lo que yo conozco nosotros no concebimos los nuevos dejadme llamar los imán aunque no se llaman imán los nuevos premios digitales vinculados necesariamente a un evento pero tampoco decimos lo contrario podrán o no estar en un evento no es el la razón de ser de los premios no es esa ahora que coinciden el tiempo y nos interesa porque se complementan pues puede suceder y los planes de esta asociación de la Comedia Digital en cuanto a la primera del año que viene no sé si habrá algún evento que coincida no está claro aquí nuestra participación es digamos siendo parte de la Junta Directiva y de los Consejos de Trabajo pues podemos opinar proponer pero se somete a votación y lo decidiremos hasta ahora siempre ibáis vinculados creo que toda la vida ha sido vinculado digo desde que yo conozco la federación la asociación siempre toda la vida vinculado pero justamente por esto porque sabemos que había un complemento y interesaba y puede que lo siga viendo insisto que no hay una razón ni para lo contrario lo que digo es que los premios no se conciben bajo eso son solamente unos premios al trabajo digital y que luego haya además un congreso pues quizás sí quizás no pero no pensamos en él a la hora de pensar en los premios históricamente también la GENDI a pesar de que jugaba un papel muy importante en los premios tampoco gestionaba directamente los premios el presidente siempre la dais ¿no? el presidente de los premios era siempre una persona lógicamente estábamos muy vinculados pero la GENDI no era la que la que cambiaba todo la que estaba colocada en la organización de todo de todo el trabajo bueno los premios los premios era vuestra responsabilidad siempre que es justo la parte estamos más vinculados porque somos agencias pero ahora con el nuevo enfoque realmente por parte de la GEN nos ha dicho de forma clara los premios son una cosa vuestra vosotros decidiréis si los hacéis si no los hacéis cómo los hacéis y de ahí también viene parte del cambio por eso mismo que nosotros no sabemos si va a haber un evento o no tipo Next Marketing porque está claro que en el 2011 vamos a tener los premios digitales nuevos que son solo de agencias no hay más premios las otras subasudaciones como se llaman no tienen sus propios no tienen no tienen ahora mismo no parece no nos consta pero antes tenían ¿no? o no pero no pretendemos ser los premios a la creatividad estrategias de comunicación de marketing digital de España queremos que sean estos nuevos premios y ahora estamos por definir el contenido de todas formas ahora mismo los premios no se puede decir que son lo más importante así como está el sector casi hay que pensar en más otras que lo que habéis dicho al principio lo tenéis aquí apuntado hay otros problemas mucho mucho más gordos creo yo ahora mismo desgraciadamente digamoslo así y claro que no es premio que habla todo el rato de premios no sé o no lo veis igual a ver Javier si has sido tú el que me ha dado no bueno tenemos tiempo ahora vamos a hablar de otras cosas siempre que los demás compañeros quieran lo que sí creemos que es muy importante es impulsar la actividad digital del negocio claro y los premios por llamarlo premios ahora son un impulsor de eso puesto que estimula nuevas formas de hacer para conseguir eficacia para conseguir notoriedad y para dar a conocer habilidades para innovar y por tanto en ese sentido es uno de los pilares no simplemente verlos como una placa o una medalla no se trata de eso se trata de descubrir nuevos caminos pero tú has dicho evidentemente el tema de remuneración nos interesa mucho el tema de formación para impulsar nuestras propias agencias y mejorar temas de relaciones con los anunciantes como son los actuales de concursos creemos que en el mundo digital por el desconocimiento que hay todavía muchas veces pues igual no se demandan todos los servicios que podrían de las agencias por tanto es algo que tenemos que ayudar a los anunciantes a que conozcan por lo que hacemos ahí es donde estamos hay 39 donde se la hace no se ahora la última cuenta hay alguna que no sea digital bueno esta es una buena pregunta porque nosotros cuando iniciamos este enfoque fue porque como decía dimos que mayoritariamente era muy digital y era más así pero no habíamos hablado con todas y cada una para decir oye y a ti lo hemos hecho la semana pasada por primera vez de las 39 pues yo decía que había existido el 80% no sé cuánto vamos hasta casi todas en Madrid y Barcelona ha habido siempre alguna excepción y nadie ha entendido que esto no era algo que iba con él por tanto entendimos que vamos a ir con camino porque todos lo han cogido no ha habido ni una sola crítica de hecho esa misma pregunta casi así la hemos puesto en la mesa abiertamente no no ha habido en fin que vamos a dejar de hacer marketing directo en las agencias no ni publicidad general ni materia de punto de venta ni consultoría de relaciones públicas haremos lo que nos pidan lo que si lo hacemos es bajo una óptica predominantemente principalmente digital el marketing esto es digital ya está hasta el medio de igual por resumir yo creo que una baza yo creo que una baza importante que tenéis es que hoy día o sea ya no se concibe el marketing sin internet o sea yo creo que internet ayuda a las marcas a hacer marketing independiente de que sean digitales o no entonces yo creo que por ahí deberíais vamos bajo el punto de vista encauzarlo un poco porque realmente esto es un puesto importante internet antes era un canal yo ahora no le concibo como un canal para difundir tu mensaje sino que está dentro de la estrategia en realidad es una plataforma tecnológica para todos es la infraestructura de la nueva vida y ya está y por tanto así lo concebimos efectivamente lo que nos damos cuenta es que hay nuevas formas de hacer muchas por descubrir que surgen cada año y desaparecen algunas también cada año y cosas que ahora hacemos que no hacíamos antes antes no creábamos comunidades marketing directo tradicional pues hombre creábamos club de civilización pero en realidad vincular unos consumidores con otros era complicado la inmediatez es un factor enorme la capacidad audiovisual de los medios la movilidad hay una serie de componentes que redefinen nuestro negocio completamente y no solamente en términos de formato sino en términos de estrategia de comunicación y que antes veíamos mucho el marketing directo como algo para conseguir un resultado a corto plazo ahora o para pedir resultados cuantitativos de llamada ahora en esta comisión también un medio o una forma de conseguir notoriedad ojo quiero decir que el punto de vista se ha ensanchado mucho y las posibilidades que la tecnología ha abierto somos conscientes que han cambiado nuestra forma de pensar pues lo decía yo que está revolucionando toda vuestra forma de ser es más vosotros las agencias os estáis quedando desgraciadamente un poco fuera de todo esto porque es verdad que el que tuitea ya tiene a sus chicos o sus personas su departamento que tuitea para él los clientes hace el seguimiento la tecnología también está dando al cliente unas herramientas muy potentes y muy buenas quizá ya hace falta menos creatividad pero más eficacia para estar con el cliente y eso es verdad que os está por eso yo preguntaba que dejemos tanto el tema de premios y vemos que está pasando con el sector yo creo que los clientes los clientes están muchos saben que están en twitter pero no saben utilizar twitter y no saben el grado de eficacia porque tú hablas por ejemplo yo estoy hablando con el profesor el otro día y decían sí nosotros tenemos una cuenta en twitter o no ha funcionado toda la historia o creemos que bien pero no sabemos pero que como queréis que bien algunos saben y otros no sí bueno yo lo estuve viendo y como mi punto de vista los resultados no son tan notorios como deberían ser pero la percepción de ellos era no sé pero ahí está la agencia metida la pregunta que yo hago es la agencia ¿la agencia está ahí en eso o eso hace el PSOL? ¿y cuánto tiene que ir a la semana? es que las agencias se quedan ponemos un post pues para mí poner un post a mí una vez a la semana es como no poner nada no eso sí ¿creéis que este cambio puede tener efecto ay perdón puede tener efecto de cara a los anunciantes a la hora de pues ver que vosotros mismos los redefinís no sé para entrar más de lleno o para enfocarlo de otra manera a ver para los anunciantes el cambio quizás lo tiene paralelo a esa gente ellos lo conocen pero bueno este tipo de pasos tiene algún sentido también para ellos hombre para nosotros por tanto porque queremos tener una influencia positiva sobre ellos ¿no? queremos ganar las dos partes no podemos ganar solo nosotros o sea lo que queremos con ellos es dar a conocer cosas que pueden hacer y que nos pueden pedir a nosotros hacer el trabajo conjunto que hacemos sin ellos no seríamos nada no podemos hacer las cosas para nosotros mismos pero como todo los anunciantes hay algunos que van muy por delante y nos pueden aportar y en este sentido la vinculación con la asociación española donde ya se están incorporando grandes anunciantes nos parece muy interesante como networking como vinculación horizontal no podemos decir pero creo que la crisis ha propiciado el crecimiento del mundo digital efectivamente claro con lo cual no hace importancia por eso sin la crisis se ha propiciado también yo creo que con la crisis crece más en términos relativos más rápido pero no más volúmenes claro por eso volúmenes quizás están ahorrando también cuando salgamos ojalá pero para eso tenéis que votar a otro presidente todos pienso yo pienso yo lo digo porque este sector este sector tiene mucha culpa de él no lo digo ya la situación de este sector que va de progre y ha votado a quien nos está arruinando la vida ¿en el gobierno de los medios sobre la asociación? bueno digo todos todo el sector no hemos hablado todavía con todas pero es que no nos ha dado tiempo hemos hablado con cuatro agencias ya se han incorporado tres o sea que las he citado W Tribal y Arista y queremos hablar estamos de hecho buscando fecha porque luego hay que encontrar la fecha con algunas no sé creemos que Wisy Week es muy importante hemos tenido alguna conversación con el RAI y luego hay multitud de agencias menos conocidas que creemos que pueden o sea buscamos no que estén aquí porque estén lo buscamos por dos una primera primera y primordial nos pueden aportar a construir esto mejor y más rápido esta es la razón principal gente que conozca y que nos renueve y que nos aporte y la segunda por razones de representatividad lógicamente si queremos representar un cambio déjame decir en el impulso de nuestro negocio en todos los sentidos pues tiene que estar abanderado por aquellos que están dentro no hemos hablado con ellos pero hablaremos con ellos y una cosa esto ya es un poco así estamos haciendo una lista ahora pregunta tipo Javier que hay que decir qué miedo yo observo desde fuera yo miro mucho y veo cierto sectarismo dentro del mundo de las agencias y de todo esto por ejemplo pues no era no territorio creativo pero sí hay otras agencias y yo que veo que provienen del boom de internet de cuando bueno pues la burbuja y tal que hay esas agencias se cargaron el gastazo han sobrevivido y ahora ya que todo el tema online está como pues mucho más penetrado en el mercado y todo esto pues ahora como están como diciendo bueno es que nosotros venimos desde antes y estamos mucho más avanzados que el resto y entonces yo sí que veo que hay ciertos sectarism que pues ¿sí? ¿secta? ya está yo no sé si lo notáis o no notáis o yo no sé me parece que lo notábamos más antes quiero decir con la evolución y el paso del tiempo creo que nos damos cuenta que nada es excluyente nosotros no pretendemos pero queremos que lo digital cada vez abarca más y en lo que hemos definido de las agencias digitales que buscamos la integralidad es parte de eso también permíteme decir que perdona ¿sabes dónde lo tomo yo más? las agencias que a lo mejor tienen un componente más de comercio electrónico que de lo que es propiamente agencia ¿vale? más que no lo sé ¿dicen las agencias digitales? no pero a lo mejor agencias están metidas dentro de todo un negocio digital y tienen un componente más de comercio bueno pero ahí lógicamente hay agencias que se especializan en cosas esto es esto es normal ¿no? el mundo es cada vez más especializado ¿no? con lo cual a mí no me parece excluyente simplemente son personas o empresas que que saben más de algo que es su razón principal de ser pero que no creo que estén cerradas a nada bueno yo lo que observo desde fuera lo que pasa es que a veces la falta de conocimiento nosotros desde luego en la asociación hay agencias muy diversas o sea que haya un único que decir de agencias muy creativas o no 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 hay analizas las agencias son muy diversas lo que pasa es que en muchas ocasiones agencias que igual no han estado con nosotros históricamente incluso por desconocimiento por no hablar que es lo que nos ha ocurrido cuando hemos empezado a hablar con agencias de relevancia tipo WQ o TribalDDB o Arista no pertenecían a la gente ¿por qué? ¿por qué no pertenecían? ¿por qué nunca habían que ir a entrar? ¿no habéis contado? hombre ahora no están aquí por eso no seguramente sería interesante saber también que ha fallado porque grandes agencias no han estado nunca aquí nosotros veníamos del mundo marketing directo y ellos no querían verse luego abrazamos el tema interactivo y estas eran agencias que habían nacido como unos jugadores digitales y bueno pues tenían otro otro entorno no habían pertenecido a nosotros lo que estabas diciendo y sin embargo ahora se produce una confluencia y a un proyecto abierto y ahora creéis que van a entrar ¿no? bueno ya estáis hablando han entrado ya algunas y otras creéis que van a entrar explicarles las cosas es lo que pasa ¿no? al poder comunicar y escribir oye ¿qué queremos hacer? evidentemente hay muchas más cosas que nos unen que que nos separan muchas más lo que todas entendemos es que aquí hay algo que tenemos que impulsar juntos y que no valen las divisiones es que tenéis que luchar lo que hemos dicho tenéis que luchar porque estáis perdiendo terreno frente a los anunciantes que todavía no me habéis contestado esa observación que he hecho al principio la habéis intentado una vez más ya nos conocemos aquí todos pero la habéis dejado así un poco sobre la mesa ¿no? no lo que dije antes que si no estáis preocupados realmente preocupaos más que de los premios por supuesto y otros temas de que estáis perdiendo influencia ante el anunciante por lo que estamos diciendo por esto está mucho revolucionario es que estamos influencias que el anunciante se lo hace sin agencia o se lo hace cada día con cosas así que está pasando nosotros las agencias en el entorno digital yo creo que estamos ganando capacidad de influencia más bien otra cosa es que pretendamos que las agencias hagamos todo el tipo de trabajo que tienen que hacer que surgen eso no es así pero no es así ahora en el nuevo entorno ni era así antes ni era así antes pero ahora tiene mejores herramientas estas tecnologías que hemos comentado hace un rato le dan al anunciante nuevas posibilidades y nuevas herramientas eso es el tema y eso está cambiando y eso también va a cambiar vuestra relación o vuestra importancia o no importancia frente al anunciante eso es lo que quiero que me contestéis si podéis o queréis claro obligados no tengo pistola no obligo a nadie somos pláticos Javier yo te respondo a mí sí que no me conoces venga vale a mí sí que no me conoces es verdad ya nos conocemos unos ya nos conocemos muchos años y otros menos porque aquí es verdad que tampoco cambian muchas cosas sois los que sois menos tú menos él he dicho menos él pero que los demás ya lleváis años perdón yo creo que la respuesta que tú no quieres oír te la ha dado Joaquín es decir hay cosas que harán los clientes que no esto cambia todos los días y hay cosas donde las agencias ganaremos peso toda la parte de medición toda la parte de analítica toda la parte de behavior al carrer tengo que decir habrá áreas que los clientes hagan internamente y habrá áreas que las agencias haremos evidentemente y estoy totalmente de acuerdo contigo es un entorno cambiante digamos seríamos unos flipados si dijéramos que todo lo que vaya a surgir en el entorno de comunicación en el mundo digital lo vamos a a absorber si quieres voy más allá todavía hay algunas voces críticas en el sector cuando los que viajamos los escuchamos sobre todo los escuchamos fuera de España no sé por qué siempre fuera que dicen que en unos años ya no habrá agencias si quieres por eso lo digo todavía más claro no para llevar un poco a ver el mundo no bueno eso ya no que la agencia dejará de existir o dejará de ser por eso quería por eso quería un poquito de vuestra opinión yo soy solo informador yo soy informador yo no he dicho que lo diga yo he dicho que se dice que se escucha y que lo hemos publicado eso por eso preguntaba un poco si yo tengo una hipoteca como estamos viviendo pues siempre si intentas hacer futurología te desaparecen jugadores y tal no luego hay cosas que han pasado la música la música ha cambiado hay gente que dice que el diario en unos años y de pronto pasa así que cuidado que aquí no estamos hablando de cachondeo aunque ya veo que estáis tomando cachondeo si no estoy hablando de gente de verdad no tengo aquí las citas pero uno que viaja escucha y ve lo que dicen por ahí por eso y con la necesidad de profesionales que hay en nuestro sector y en el campo en la demanda de servicios por parte del anunciante hoy día yo creo que ellos ni nosotros no podemos renunciar a la ayuda de nadie en esto todos tenemos que crecer más y que adaptarnos más rápido pues ya está es lo que yo quería escuchar y ahí hay una cosa que tiene que ver con eso y todo el mundo de la actividad y que el CCM va a cambiar también su orientación este sábado se han publicado en el país un artículo yo creo que ya han cifrado el tema donde ya dicen que va a ser la asociación de la economía digital eso ya hemos dado los medios ya lo hemos dado algunos en la patronal digital y mi pregunta es ¿qué va a ofrecer que nos ofrezca ahora ANE que es la asociación nacional de empresas de internet que está ejerciendo de patronal no te puedo reconociar si es que no lo saben esto es como lo de los premios porque no lo sabemos si pero vamos a ver ahora dos grandes asociaciones que están respaldando lo mismo que es el lado digital que va a haber socios que están en una y socios que están en otra y que las dos luchan por lo mismo vosotros estáis integrados dentro del tema nosotros tenemos una independencia como asociación que es lo que os hemos contado y hemos acordado unas vinculaciones con la asociación española de comienzo las vinculaciones muy estrechas y ya está pero la decisión sobre lo que hace la asociación española de la economía digital aunque nosotros tengamos voto en ello somos un voto minoritario también decirlo así por tanto tendrías que hablar con José López Sí pero que siempre digamos un poquito a lo mismo que no sería mejor que estuviese todo en uno y nosotros como agencias entendemos que tenemos un campo específico de trabajo que queremos impulsar y una cosa en vuestro proceso de reflexión y tal dentro del proceso de reflexión pues vais a reflexionar agencias y luego vais a pedir opinión por ejemplo pues anunciantes a diferentes conocíamos públicos que os den también su punto de vista Hombre lógicamente lo que hacemos nosotros al final como decía es para otro para un anunciante sea un público privado por tanto necesitaremos interlocución ¿en qué medida pediremos opinión o participación? Yo diría más que opinión o participación depende de los casos pues ahora hemos estado hablando de los y más pues sí vamos a hacer contrastes ahora que participen activamente en la definición de no sé cómo pero alguna participación habrá en temas de retribución lógicamente vamos a buscar la colaboración porque queremos la comprensión de los anunciantes porque en definitiva lo que queremos es llegar a un acuerdo mejor para los dos pero no decisión sino simplemente de escucha de decir bueno pues vamos a hacer una jornada en la que independientemente de que ellos no van a tener peso porque para eso vosotros sois la asociación pero simplemente de escucha de los diferentes interlocutores a las piezas que intervienen para que al final todo vaya bien pues porque yo creo no solo escucha sino participación sí y que les puedan dar ideas de hecho son cosas que desde Agendi o sea hay una vinculación con la asociación española de los anunciantes histórica de los estudios e incluso incluso por ejemplo de medios como ven los medios todo porque al final los medios ¿sabes lo que pasa? que o tenemos una visión muy general de las cosas porque escuchamos a diferentes partes y entonces yo creo que sería bueno pues por lo menos para pues bueno vosotros sois una agencia ¿sabes lo que es una técnica de brainstorming? que al final se sacan resultados muy positivos sí ya te digo que en cada una de las áreas de trabajo ahí hay prevista no más en otras menos pero participación de otros foros de anunciantes y de otras asociaciones tú has citado algunas con las cuales tenemos relación habitual y que en esta redefinición también no es que nos vengan a ayudar sino lo que queremos es saber sus intereses lo que dice ella está claro que hace falta aire fresco si habláis solo entre vosotros en la asociación española de anunciantes lo mismo es de siempre que es mi problema aquí en este sector lo mismo es de siempre hablando de lo de siempre y haciéndolo de lo mismo siempre así al final vamos al fracaso está pasando muchas ocasiones y es bueno que se meta aire fresco y fuera la mitad de nuestra junta ha cambiado la mitad estáis los de menos él menos él menos tú no, no, así lo he dicho soy educado menos tú cuidado nada de votar a vosotros personalmente pero sois los que estáis aquí siempre es decir aquí y esto es el sector los de siempre haciéndolo de siempre hay una cosa que no nos ha escuchado la mitad de una junta llevas ya no sé cuántos años llevas llevas por qué no viene gente por qué no metéis gente joven gente nueva gente de fuera gente más digital no, digo 20 años y los que vemos ahora mismo se están manejando en las empresas de tecnología y los que están moviendo todo esto gente joven no, no si yo tampoco lo digo de 20 añera 20 algo añera no os lo toméis por qué esa gente no está aquí ahora mismo en esta mesa es lo que yo me pregunto siempre cuando voy a la reunión y no sé si mis compañeros se lo preguntan luego Daniel Solana venía de de Latinoamérica y no podía llegar Ana Caral está dando a luz que traiga al niño que venga con el niño no pero de los 12 miembros de la junta hay 5 nuevos y ahora un sexto lo habéis cambiado 50% es que más es imposible porque cambiar más no hay suficiente criterio ni siquiera para que los procesos funcionen tampoco te creas que hay tantos candidatos no, no, sí, seguro también la idea es incorporar a muchas agencias nuevas pero hay que renovarse de arriba a abajo eso es lo que yo veo hay que hacerlo es muy importante y si no de verdad aquí va a haber un problema muy grande muy pronto es lo que yo digo yo lo veo fácil fácil por los ojos perdonad hay una pregunta de ¿tenéis alguna estimación o objetivo marcado de cuántas nuevas agencias pueden venir a la asociación con el estudio de los estudios de los estudios en cuatro meses que el estudio de los estudios de los estudios en cuatro meses ¿estás la de mi? ¿hay algún objetivo? no, no, no hemos fijado el objetivo que nos hemos fijado es que queremos que la asociación sea evidentemente atractiva para que hacemos todas las agencias y vamos a ir a hablar con ellas y hasta ahora nos hemos centrado cuatro y tres pero no es un objetivo cuando yo digo no, queremos que estén bien sabemos que hay muchas agencias pequeñas digamos grandes relevantes no hay muchas que no estén ya en la asociación hay alguna pero vamos contados con los dedos de la mano luego lo cuentas por eso prefiero no dar nombres porque es que luego joder, alguien se siente menor estamos mira, lo que te diría es estamos haciendo una lista estamos haciendo una lista de todas ellas y estamos buscando fechas para ello estamos viendo a grandes y pequeñas o sea, aunque ahora coinciden esas cuatro el otro día hemos tenido una conversación con otra pequeñita y así vamos esa gente Javier lo ha dicho con tangue o sea, vía nueva fresca con iniciativa y que quiera unirse a esta sala de trabajo hemos pedido a nuestros asociados la semana pasada que se apuntaran a la área de trabajo o sea, queremos más participación no solo que trabaje la junta y se repita sobre sí misma aunque hayamos renovado la mitad sino que haya otras personas que no trabajan en los IMAN vamos a buscar a gente que no ha trabajado en la definición de premios hasta ahora además de algunos de los que sí porque si no no hay manera de integrar las cosas pero esa es la filosofía o sea, si el mundo digital va por otro lugar nosotros queremos ir por él por lo tanto tenemos que buscar a gente que sepa lo que pasa es que luego le tiene que apetecer hay gente más activa y otra menos activa entonces lo primero es que tengan ganas de de impulsar esto hasta ahora la acogida es buenísimo porque entienden que esto está sin cubrir ven que nuestro planteamiento es totalmente abierto no es veniros aquí el sistema es este y os tienes que adaptar a él no, no el sistema es el que queramos la sala de trabajo es la que queramos vamos haciendo el camino juntos y por eso hemos decidido en primera medida la mitad de la junta cambia o sea, esto es una decisión que no es fácil pedir a seis miembros de la junta que salgan de la junta no apetece nunca a nadie y digo que es que cambiar más era imposible porque entonces no seríamos operativos muy sano no me pideis nombres pero vamos dentro de unos meses os contamos los que hemos hablado y que ha sucedido y sobre todo que es que la semana pasada hablamos con los asociados hoy lo estamos hablando con vosotros o sea, que vamos haciendo las cosas ¿Sacretón sigue dentro de la junta? ¿Sacretón sigue en la junta o no? Pablo Azulay ya no está en la junta está en la gente pero fuera no está en la gente porque también lleva mucho es buena pregunta yo creo que no lo sabemos no lo sabemos nos está pasando supongo que os pasa a nosotros ¿hace entrevistas con alguien y sale un nombre nuevo? sí, sí luego dices son uno, diez ¿dónde están? ya te digo al cabo de un año han desaparecido han vuelto a cambiar es muy difícil el perfil de las asociadas a ANEI es distinto ¿qué es ANEI? lo que ha dicho ella antes sí, es la que ella ha comentado que es la patromal actual no son agencias no la patromal actual no, lo ha dicho ella ella, no yo no ella claro, pero la definición de FEC también lo que se quiere decir yo no la conocía tampoco no, por eso lo digo que ella ha comentado la patronal que la CPM está representando en la COE seguro no sé esto debe yo no la conocía por eso pregunto lo nuestro es más específico porque es solo de agencias y eso es parte de supongo que será mejor también más no, no, esto es más de empresas por eso es mucho más lo nuestro es de agencias que es precisamente territorio donde creíamos que no había realmente o sea, no estaba representado de una manera sí, lo que es creatividad y estrategia y demás yo diría que dejarnos que va hace el año y os diremos que otras han incorporado y perdonadme que me tengo que ir y yo me hace mucha gracia que me hace mucho más que todo el mundo se me hagan ganas esto por que era que se mata sí, sí, sí el COE tiene también ahí un dicho o una mezcla de si algo nos encontramos en este mundo es perfiles completamente híbridos viniendo de cualquier también me cuesta mucho decir que no es toda la carrera de él yo creo que importa más otra vez voy a persona nativa digital venga de donde venga a veces venga de donde venga a veces venga de donde venga a veces venga de donde venga ¿la venga tú crees? sí, para para ya, ya, ya pero yo creo la medicina digo que naciera como va a ir debajo del hombro pero creo que es fundamental alguien que ocasionalmente esté dedicado desde hace años es imposible o le guste también decirlo así Manuel le guste igual que alguien de Google Marketing pues es alguien que me gusta mucho la comunidad con los móviles macho y no me gusta hay gente que es así te lo dice muy bien a leerlo de decir uno de ellos que sea más joven pero que realmente le guste y no tenga frontera que en mí esa es otra pero creo que una es lo más cercano nativo digital sin frontera afortunadamente la gente digital cada vez tiene menos frontera y entonces más de problemas después de mostrarlo una frontera imaginaria o por inercia y tal y la tercera para mí es dedicación al dedicar a una persona a una cosa que desgraciadamente eso pasa poco normalmente se comparten cargos en muchas empresas y entonces las cosas importantes no prosperan porque lo haces tú eres Andrés ¿no? tú eres Andrés ¿no? buen hermano que tú eres el nuevo que representas muy hermano ¿no? buen hermano antes estaba antes estaba en Inglaterra no creo que se había no que había el antecesor tuyo que se fue en el momento de su propia agencia ¿no? este Santiago ya no sé Santiago ya no sé ha habido muchos cambios en la cúpula de tuyo y te diré justo en el momento en creación en planning se mezcla todo las estrategias hace con los creativos está todo ahí con lo cual yo creo que son puestos muy recientes que están surgiendo y que es muy difícil identificar la procedencia pasa igual que yo me acuerdo hace muchos años cuando empezamos en el mundo de los datos de las bases de datos y comunicación había una gran pregunta ¿no? ¿qué buscas? ¿a un tío de marketing que le enseñes a utilizar la información o a un matemático o a un informático que aprenda de comunicación? había los dos perfiles yo creo que con los años nos hemos dado cuenta que era más el técnico el matemático o el inglés que aprendía de lo complejo a los implantes pero lo probamos todo también hay otra que es lo que uno quiere ser o sea le atraía más a un informático o a un matemático hacer comunicación que a un tío de comunicación pones a estudiar matemática estadística es así entonces a veces depende de eso y bueno pues la gente que quiere algo que le gusta es la que lo acabará haciendo entonces ahí hay que ver caso a caso yo no sé si hay son perfiles esos son todos los problemas que tenemos muy difíciles de definir no solo ese hay muchos otros las figuras de programador desarrollador y creativo en la parte especialmente de arte están muy fusionadas y es difícil si se paran los departamentos no funciona bien pero la integración no es fácil otra vez porque necesitas un tipo de examení informático que sepa algo de criterio estético ¿qué estudios Oscar? ¿qué estudios vais a presentar este año? yo sé que siempre hacéis el estudio de la remuneración ¿no? este va a seguir o también cambia remuneración ¿no? el estudio que hace GEMI conocido va a seguir ese estudio sigue este continuará y será antes del final de año lo haremos con fecha del siguiente para que tenga vigencia lo apuntamos a noviembre y el área de estudios se está de nuevo redefiniendo porque hacíamos otro que es el observatorio de marketing directo interactivo en esta primera junta que hemos estado definiendo las áreas que está sin cerrar estamos pensando en estudios de tendencias de tendencias rápidos quiero decir a veces son iniciativas que están empezando y queremos detectarlas con rápida pero pero está todavía pero no puedes decir los áreas o los temas que habéis pensado que habéis atocado para que estamos aquí para vernos un poco previo Camilo que te decía como estamos buscando que no solo la junta sea la que defina los temas sino que participen los asociados por eso hemos tenido estas reuniones también invitándoles ahora se van a apuntar cada una en las redes que quieran junto con Sabia Nueva decidiremos aquello que más nos interesa no se trata de hacer cosas por hacerlas por ejemplo en la área de retribución hay un tema que nos parece interesante que es el comparar con otros países algo que apuntamos hace un par de años pero queremos trasladar aquí al sector como están las agencias españolas frente a las humanas las inglesas las francesas por lo menos más de unos va a asustar más de unos se va a asustar o se va a sorprender pero estaría bien que sí pero es algo que nos apetece luego hay que conseguir que los estudios los tengamos allí hay algunos lugares donde los hay otros no y que sean comparables bueno es un trabajo que lleva un rato pero sí que es un tema faltan estudios faltan datos así que sería muy importante muchas veces tenemos más datos de fuera los medios que nos movemos a nivel global que lo que a veces lo que nos dais o que nos da el sector español a mí me pasa mucho a mis rectoras que digo y esto no lo tenéis en España este estudio que acabo de leer en la página alemana tal o en la revista inglesa me dicen no no nos lo da nadie así que sería muy importante para nuestro sector entero que tengamos más datos y que invirtáis del dinero que tenéis de los asociados que lo invirtáis sanamente es otra vez más importante eso que los premios por ejemplo otra vez el tema nos alegramos mucho de la participación de verdad que eso nos orienta también lo que os interesa a vosotros nos interesa y os iremos contando más cosas cuando haya algo más tangible porque ahora solo era para poner la primera piedra de las decisiones tomadas vamos a ir haciéndolo realidad más luego os podéis descargar el vídeo de Javier y escucharlo todo el vídeo de Javier no no ¡Gracias!